¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un tutorial para conseguir la habilidad de Granada Infernal Una habilidad muy útil para misiones expertas Antes de comenzar quisiera mandar un saludo a Luis Armando, Gabriel Mendoza, Tim Broccoli, María Álvarez, Alejandro Rosales, Jule the Killer y Gentle Puppet Esta habilidad se consigue en la misión experta 10 Y es solamente fácil de obtener, lo único que debemos de hacer por más ridículo que suene Es matar a Freezer de un golpe O a puño limpio No con super golpes o algo por el estilo Es simplemente pasar la misión de la forma que queramos Yo incluso morí cuando la conseguí Pero el factor clave está en matar a Freezer al final con un golpe Suena bastante tonto, pero así es como se consigue Tutorial corto pero cómico Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima